Critican a la nueva novia de Peso Pluma por esta acción Y es que en TikTok se haciendo viral un video donde se le puede ver a Peso Pluma y a Diana Esparragosa quien es la nueva novia de Peso Pluma Un reportero los vio saliendo de un hotel donde se estaban hospedando Sin embargo, los fans criticaron la acción de la novia de Peso Pluma quien al ver la camioneta que estaba cerrada, le dijo a una persona, está cerrada Muchos empezaron a criticarla, ya que solo era abrir la puerta Algunos fans comentaron lo siguiente ¿Está cerrada la puerta? Pues ábrela ¿Qué mujer tan payasa? Pura sangrosita le gusta al peso Pues ábrela inservible ¿Está cerrada la puerta? Pues ábrela Y así cientos de comentarios Sin embargo, la forma en que Peso Pluma recibió al camarógrafo fue muy buena pues se preocupó por su seguridad diciéndole que no se vaya a caer Vemos que esta acción le disgustó a muchas personas Pero alguien más comentó que si le pagan mucho dinero a los de seguridad mínimo esperaría que le abrían la puerta ¿Tú qué opinas? Pero ya chicas, de que Nathaniel Cano y su nueva marca de ropa Nonculpa Ok, job de fuerza rígida en la portada de Playboy Estos videos solo los voy a mostrar aquí en el F-Music ¡Gracias! ¡Gracias!